Buenas noches, cuéntenos, ¿cuáles son sus nombres? Cristian Gómez Mi nombre es Tamara Correa Cristian Tamara, ¿de qué programa ustedes se graduaron? Dirección de proyectos ¿Los dos? Qué chévere, ¿qué tal su experiencia haber compartido juntos, como familia, como pareja, este programa? Tiene muchos significados, compartir como pareja, compartir parte profesional, estudiar, es un logro para los dos ¿Qué es lo que más te gustó Tamara del programa? Bueno, realmente es bastante enriquecedor, lo que a mí más me gustó es conocer a valiosas personas que fueron nuestros compañeros Valiosas personas también como fueron nuestros profesores y adquirir de ellos grandes conocimientos Qué lindo, ¿qué les dirían ustedes, un mensaje a los participantes que vienen en los siguientes ciclos? Que vengan, participen, que realmente se inscriban porque es una manera de invertir en uno mismo, de enriquecerse, de sacar lo bueno que uno tiene y de aprender más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!